No recuerdas en ti el vallamesa, que tú fuiste mi sol refulgente. Vallamesa es una canción muy emblemática y de mucho significado para la cultura cubana. Es un tema compuesto en 1851. Uno de los compositores es Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la independencia de Cuba, el padre de la patria, como decimos los cubanos. Forma parte de un proyecto que yo empecé a desarrollar en España en el año 2013, que se llama Congri Ensemble, que es música cubana justo desde 1851 hasta 1941, con instrumentos antiguos. Todos estos vídeos que yo empecé a hacer con la pandemia en el año 2020, de pronto se me ocurrió grabar ese tema, dada la circunstancia de que todavía en Cuba estamos viviendo lo que estamos viviendo y que realmente ese fue un tema muy emblemático para la libertad de Cuba cuando Cuba era colonia de España. Entonces pensé hacer este tema un poco tributo a la lucha de todos los cubanos de todos los tiempos y que seguimos todavía, tratando de que nuestra tierra sea una tierra de prosperidad y de bonanza. ¿Qué más sentido de que una voz como la de Eglis Gutiérrez estuviera ahí conmigo para crear ese contraste? No existe dinero en el mundo cuando tú haces este tipo de cosas, este tipo de trabajo tan bello y con artistas tan impresionantes como lo es Pavel, que yo lo considero un genio. Para mí ella eleva esta versión a un lugar, ¿sabes? Infinito. Ella es la que le da realmente la dimensión a la obra. Un honor para mí y un placer tenerla ahí, ¿no? Un honor, hermano. Haberla invitado y que ella haya aceptado a hacer esto.